Hola, soy Fabio Medrano y me dedico a la animación Motion Graphics. Lo que más me gusta de Motion Graphics es poder crear una realidad que no existe y poder imaginarme una escena y poderla llevar a cabo de principio a fin. Me gusta mucho jugar con el ritmo audiovisual y me interesa mucho el tema simbólico en la imagen. Intento tomarme en Motion Graphics como una pequeña película de animación. Donde tienes que mantener ritmos, donde tienes que mover los personajes en una escena, donde tienes que elegir y mantener ambientes de iluminación. Intento mantener ese equilibrio entre diseño y realización. La mayoría de mi trabajo está orientado hacia la publicidad. He trabajado para clientes como Orange, Nestlé, Playstation o Audi. Otra de las plataformas donde se puede ver mi trabajo es en la imagen corporativa de televisión. He trabajado para clientes como Antena 3, Canal Plus, Nova o 4, entre otros. Otra de las cosas que más me gusta de mi trabajo es no solo aplicar el trabajo a nivel comercial, sino también hacer proyectos personales, donde puedo un poco investigar o puedo arriesgar más técnicamente o creativamente. Cuando lo terminas, merece mucho la pena, porque ves reflejado no tanto una imagen comercial o una marca, sino algo más personal que te sale a ti. En este curso de Domestika vamos a hacer una animación orientada hacia la imagen corporativa para televisión. Os voy a enseñar algunos de mis trucos y metodologías de trabajo para crear una pieza de Motion Graphics orientada hacia la imagen corporativa de televisión. Comenzaremos un poco hablando sobre mí y mis influencias. Veremos algunos conceptos más técnicos. Veremos conceptos de animación, conceptos de ritmo y también algunos conceptos de composición de imagen y encuadres. Una vez que tengamos esta base, la aplicaremos y comenzaremos con un storyboard y empezaremos a hacer nuestros bocetos. Más adelante iremos puliendo cada plano. Una vez que tengamos los planos ya animados, con sus movimientos de cámara y sus animaciones finales, comenzaremos a ver iluminación y veremos un poco cómo jugando con la iluminación vamos a conseguir diferentes efectos. Una vez que tengamos la iluminación, aprenderemos shading orientado sobre todo al motor de render Arnold. Ajustaremos nuestro render para sacar el mejor resultado y economizar un poco en tiempo. Una vez que tengamos nuestro render listo, lo importaremos en After Effects y veremos un poco los últimos truquillos para darle los últimos ajustes de diseño, color y de postproducción. Para finalizar, hablaremos sobre formatos y códecs, dependiendo de dónde vayamos a utilizar nuestra animación. Y ya con todo esto, tendremos nuestra pieza de Motion Graphics finalizada. Para realizar este curso de Domestika, necesitarás tener una base en Cinema 4D y tener conocimientos de un programa como Photoshop o similar. Un ordenador, una Wacom o ratón, el programa Cinema 4D, el motor de render Arnold, After Effects y un programa como Photoshop o similar. Este curso de Domestika va dirigido a diseñadores, animadores o ilustradores y en general a todos aquellos que queráis dar ritmo y vida a vuestros diseños.